¡Que demos justicia! ¡Que demos justicia! El motivo del planteón que estamos realizando es porque no estamos de acuerdo con la desvinculación que se nos ha dado prácticamente el 50% de los compañeros del área administrativa tanto del edificio de la coordinación zonal como de los distritos de salud a nivel nacional a nivel de nuestra zona, solamente en la zona 4 que comprende Manaví, Santo Domingo de las Achilas aproximadamente de 400 despedidos hasta la actualidad, siempre y cuando recordando que existe un decreto en el cual se iban a realizar desvinculaciones desde el 17 hasta el 22 de mayo y por ahora se ha tocado prácticamente a los que regíamos con un contrato de servicios ocasionales a pesar de que tuviéramos más de 4 años, 3 años, 5 a 6 años en la institución. ¡Salud se respeta! 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 Es para rechazar contundentemente, firmemente, la desvinculación del personal administrativo de salud de la zona 4. Están desvinculando 400 personas del sistema de salud, 300 a nivel de Manaví y 100 a nivel de Santo Domingo. Están debilitando, resquebrajando aún más el ya de por sí escuálido sistema de salud que tenemos. Y los que van a pagar la consecuencia es directamente el pueblo ecuatoriano, el pueblo Manavita. Que se nos reintegra nuestras labores. Eso estamos pidiendo, que se nos reintegra nuestras labores. A nosotros no se nos ha reducido el sueldo, a nosotros no se nos ha quitado horas de labores, a nosotros se nos ha quitado el sustento económico para nuestra familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!